Ya listo, prendio, prendio, prendio Dale Broper, dale Broper Ahí estoy Bloquea, bloquea Uh, 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 uh Épico, épico, épico Ah, buenísimo Ah, estoy atrás Ah, bueno Ah, bueno, macísimo Uh, uh, casi se la quito Uh Este es mío, este es mío, este es mío Comió, 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 mira Uh Concha de tu madre Ya, ya, ya lo tengo Acá al lado, acá al lado, eh, eh Uh, 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 comiste Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Era buena idea Era buena idea Concha de tu madre Uh, uh ¿Dónde estáis, hermano? Aquí arriba Lele, ahí Uy, Broper, ven pa' acá, eh, wey Ah, wey, la wey Ah, wey, la wey Bro, we Quédate vos Quédate vos Pa' tirar el triple, hermano Ya, 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 ya Porque... ¿Cómo se llama esta weá? Eh... Tú teníamos el medio tiro, weán Concha de tu madre Ah, concha de tu madre Oh, la están rebentando a los culiados Ya, ya, ya A ver Nah, increíble, bro Esto es esa weá, es épico ¡Uh! ¡Ahí, ahí, ahí ¡Ahí, ahí, ah! ¡Noooo, huevén, amigo! ¡Juliano! ¡Uy, qué tal weá, weá! ¡Oye, esa era tu marca, mon parado! ¡Ja, ja! ¿Por qué no me la da a mí, conche tu? Ahí la tené, ahí la tené Me hicieron falta, me hicieron falta Me hicieron falta co Me hicieron falta Me hicieron falta Aaaaaah No puedes caminar mucho para atrás No puedo caminar mucho para atrás Mano me quedan tres guanas Yo ocho yela y uno que le da el cortecito Listo, listo, listo Epico Uhhh, ¿viste? Comió de pano este con el Chituare Se me pegó Apreta aquí, apreta aquí Oh, qué guay Uhhh, ¿cómo estás? Uhhh, Chituare Ya le voy a tener Uhhh, dale, dale Uhhh Ya, ya, ya La segunda, la segunda Dale, compañero, dale, compañero Dale, dale, dale Brian Mayer Brian Mayer Brian Mayer Brian Mayer Listo, listo, listo Prende, hermano, prende Oh, esa es la marca mía Dale, gotele Aquí, aquí, aquí Ganata, épica, ganata, épica Aaaaaaah Oh, oh Oh Oh, no Va a terminar Esta, weá Hermano, ¿sabes qué debemos hacer? Mira Tú Te vais por la banda Y yo paso Corriendo Me la centráis Y yo la clavo Ya, ya Ya, ya Si yo la tengo por la banda Hacemos lo mismo Pero invertido Por mano ¿Cachaste? No Puta, ya No importa, no importa Mira, si tengo la pelota Yo me voy a ir por la banda Y tú caes por el medio Corriendo No Uh, listo, listo ¿Lo tengo yo? No, la tiene el green Y ahora A ver Va, va Uy Casi Bro, creo que naciste Para este juego Dale, dale Listo La tengo yo Uh, uh Dale, Wiggins Juego de pase Juego de pase Hay que dejarlo en loco Un poquito Pase, piola Dale, palta Dale, dale No me dejas tirar Uh Uh, uh Listo Épico Meo, rebote Oh, cómo pasó ese güero Oh Oye, están a pasar A ver la pelota No, a ti Ah, no Andate por el medio Andate por el medio Mira What a conche tu madre Simplemente Clay Thompson Ahí está la pelota Ah, este güero lo tiene Oh, hijo de la perra Ya Tienes que apretarle más X Para que te dé el paso Uh, épico Julio Uh Hermano Iba a direste Viste esa güera Eso debemos hacer Eso debemos hacer Hermano Listo Listo Dale Dale ¿A quién se la pasé? No No sé, pero Podría haber sido Buena Sí Oh, buena, buena Julio Uh, dale Uh, me la quitó ¿Cómo se quita, hermano? No sé cómo se quita Con cuadrado Pero es raro No entiendo esa güera Ah, la tengo yo Ah, no Y, 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 y Va para adentro Eh, no, bro Buenísimo Buena arra Ah, son mi marca No entiendo Cómo Cómo marcar Te tenés que quedar cerca Y ir apretando el L2, creo Ah Mira, mira Va para adentro Va para adentro Aquí Uh Eh, eh, eh Buena arra Ya, dale Igual tenemos tiempo Tienes más tiempo Buena ¿Quién la tiene? Ah, dale Yo lo tomo Mira, ahí tenés Uh Puta Qué buena No podemos estar mucho tiempo Atacando Parece Oh, se la quitté Se la quitté Listo, listo, listo Güera, culio Oh, eh, maldito Cidumane ¿Qué pasó? Ensoyata Ya Ya Ah, pero Güera Ah, qué onda Ya Y a mí sin caral hermano Es para decirte que te metáis rápido A ver Oh, bota la güera Dale, a ver No, 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 no Centro se me agrega se me agrega si se me agrega se me agrega se me agrega la agrega es muy bien la agrega dale Thompson ¡Épico! 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 ¡Pero culiao! ¡Pero culiao! ¡Pero culiao! ¡Pero no ver como pasan! ¡Aparte yo entero guiado! ¡No! ¡Uh! ¡Se la quité! ¿Qué? ¡Mira esa oveja! ¡Qué épico amigo mío! Creo que ya le pillé hermano Tenís que hacerle así ¡Mira! ¡Va la valla culia! ¡Pásame la wea! ¡Jajaja! ¡Va la culia! ¡Uh! ¡Ya comiste! ¡Listo épico! Buenardo ¡Mira mira! ¡¡Uuu! ¡Jugada maestra amigo! ¡Mira como más mejor! ¡Mira cómo la hay remont fats! Esta a la hueva ¡Mira esta went! ¡Oh oh oh! ¡Va para arriba! ¡Oh! ¡Uh! 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 ¡eh! ¡Mierda! ¡No! ¡Para nosotros o no? ¡Buenas buenas! Buena Listo, listo Oh Ya 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 Me voy a probar a nos fresco ahora Que guay esta haciendo un chate Que guay que guay Que guay que guay Que guay mickey mouse Oh, Roberto Buena, buena Ué Ué No ¿Qué pasa con po- Buena Buena Buenardo ¿Cuándo ya estoy? Oh, Dios Comí, comí, comí No va, no va Oh, yo fue el rebote Ahí va, falta Oh, no Oh Eh, perro culiao Listo, listo, listo Ahí está, ahí parte del centro Ahí pase Dale, Wiggins Ah, con chotumare Creo que no podemos estar mucho tiempo dentro del área, una, pues, sí Qué buen papé Jajaja 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 Oh, como me paso a hacer mal Buena, buena, buena Dale, dale Tira, tira, tira Tira, tira, tira jajaja AAAAAAAH Que guau eh Me estoy metiendo mucho la picura Jajajaja No sabis bo AAAAAAAH MARICON ¡No! 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 ¡Dale malte al centro! ¡Al centro! 가 el cabretero a la izquierda para tirarte el paso. ¡Eh! ¡Huegues, Juens cage! David Alves es quién es eseее. Gracias a Arturo Vidal Por darme toda esta habilidad Que va Que cobró No sé Va para adentro Lo está listo A ver este esparta Juega la maestra Épico, épico, épico Para hacer el primer partido Maricón Bueno, no sé cualquier falta Juega la maestra No sé cómo robar ¿Vos roba ahí? Vamos, vamos, vamos Está adentro Oh, qué madre Hay que aprender a hacer el rebote Julio Es muy ficticio este juego, hermanos Y cómo hacer que yo asentó Y no suelo nada Sí, Julio Entra Oh, épico ¿Qué va a estar marcando? Bueno, es muy difícil mantenerle la barca Sí, Julio Se mueve mucho Tiene un palo metido en el hábano Que se mueven tanto Los culio Dale, dale 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 Oh Oh Nah Buenardo Gracias, amigo Oh, qué chucha Oh, qué chucha Oh, oh Ah, hermano Me canto los rebotes Ah, chucha Dale Aquí Aquí ¿Quién está? No Me lo dio Perro culiao Bueno, es que de puro ver el NBA Me di cuenta que Es difícil ser jugador, hermano Sí ¿Quién está? ¿Por qué te vas a ver si quedó? ¿Quién está marcando? Oh Oh, oh No, pues ¿Quién está marcando? Perro culiao, perro culiao Perro culiao Maricona Ya, dale Para esta Oh Ah, délico de la época ¿Cómo no entró? Bueno, Clay Thompson Es muy lento Mierda Me está mordiendo el dedo Chico Para tu vea Dale, dale Para esta Meo juego De mano ¿Vos ahí? Lo gasto el loco Ah, pero no la metí Ah, pero falta Va a tirarla Perro culiao Malas boladas 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 ¿Qué crees bueno conchito? Mare Pues pero que es blanco Si crees mi nombre Culeo Oh, no me guardáis los discos No cuento Preparate Hunter Ah ¿Qué pasa? Eh ¿Qué le voy a decir? Puta, tenía planeado ¿Qué decirle? Antes de que me metiera Al grupo Y ahora que me metiera Al grupo No sé Qué buena Me detiro Uh, cabrón Me quedan 67 minutos ¿Para qué? Ahí está ¿Para que se descargue? ¿Pero ¿El juego entero? ¿O? ¿El juego entero, señor? ¿Qué? Ja Pero porque estoy jugando El play power Y porque tengo Hermano Hermano Yo estaba jugando El FIFA Ultimate Team ¿Cuándo se me descargó todo? Mmm Pero es que Tenéis que vencer Que nosotros igual Tenemos más espacio En los juegos Porque Donde llevamos Eh ¿Dónde llevamos más? Ah, no estoy ¿Dónde estoy? Ah, te ¿Dónde hablo, tío? No, aquí no más Más espacio Cada aplicación ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Ya Voy a apagar El playo, tacho Hermano Hay caleta Arregla en esta hueá ¿Ah, culio? Sí Me es muy rando Oh, buena Buena, buena Buena Te loco, dale ¿Qué, güey? Ah, ¿cómo? ¿Qué, güey? Estoy en el piso, güey Estoy en el piso Apreta X nomás, güey Ah ¿Qué tengo que hacer aquí, culio? Faltar ¿Con qué botón? Buena Acá zapete Igual tienes la pelota de ellos ¿Qué, güey? Maraco, maraco, maraco Maraco Olé, pero Culio Ah, hermano Pasó de diciendo Maraca Culio Tu marca, güey No, démosle Ah, ahí va el pase Uh, no, no era Ah Dale, uh, pa' adentro, épico, épico Hermano, además le he ganado estos buenos malos Maricón ¿Sabés que me da una paja, Serapope? No hay demasiada paja Bien, pero fácil, hermano No hay una mejor forma así como que desconecto el wifi Y no se me quedó guardado el partido No, pero... A ver Oh, mira ese tiro, papá Te diría que yo te daría a Pope Pero es que tengo que jugar de ahí con el día 10, culiao Pero no me podías dar a Pope Te lo haría Ah, me lo haría Eh, hueco Y mañana no me lo quería hacer Quizás mañana es la mañana, por más Es que estoy aburrido Yo ya te voy a hacer la cuenta Oh, qué guay, sí ¿Puedo ver qué onda? Creo que La Yermin me tiró beef Sí, Julio ¿Cuándo, no, Julio? Todo caso, güey Mano, te guifea y sube cuestiones pa' por todos los viajes Si la tengo silenciada, el octavo Cuando ahí que me empiezo a tirar el pelo, la silenciada, hermano Y tiene chato, si es la mujer palo Dale, bro, dale, bro Como chucha, tiro Tenés que verla, güey, cuando sube Oh, hermano, ¿por qué está temblando? Nah Viste esa güey ¿Qué güey, güey? ¿Viste el día que te ha dicho, Julio? ¿Qué chido es el güey? Julio, aquí deba, la güey ¿Por qué tembla, hermano? Para ponerme nervioso Para esa güey ¿Qué onda? No, no puede ser Dale, para el centro, para el centro Ahí va Listo, listo, listo No, maricón Era una mena Mala mía Ella quiere una SSJ Aquí baja, hermano Eh, eh, uh Épico Ya, bueno Buen aguajo Pues falta ¿Qué pasó? Ah, buen arlo Pero, puta, pero hermano Si tú puedes ir para adelante ¿Qué pasó? ¡Uy, güey! ¡Uy, güey! Como es tuyo, el bloqueo ¿Por qué no sale una güey de gatorade al lado? ¡Aguete! ¿Qué onda? ¡Aguete! ¡Oh! Tengo algo de gatorade al lado ¡Oh, pivo culado! ¡Te voy a motear, güey! ¡No! ¿Por qué, hermano? ¡Estás trolleando! ¡Buena, buena, buena, buena! La peor es que justo le tira Aquí estoy marcando yo ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando lo tengas ¡Quítate lo que hubo un nerfleado! ¡Quédate vos, quédate vos, quédate, hermano! Ya, por más Ya, bro, pero termino esperando mucho más de ti ¡Aaah! Ya, déjole, no más déjole, déjole Aquí se viene lo bueno ¿Para qué vos? ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ya, lo bloquearon ¡Aah, puta falta! ¿De quién? ¿Quién te sabía? ¡No, mierda! Brian Mayer, cuidado ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, se me cayó mi perrita! ¡What's up, mierda! ¡Quiero cambiarte la vida! Baby, déjame dar tu herida Igual, pa' hacer nuestro primer partido Jugado Sí, pa' que no Digo, pa' que no, sí, sí No, güey, po' Te lo juro ¿Qué pasa? Vos debes abandonar el partido, hermano ¿Qué? Debo abandonar el partido Eh, eh... ¿Abandonaste el partido, güey? Necesitaba hacerlo, hermano ¿Por qué? Tiene partido, ahora Tengo que jugar, pero Los coches que malen no han hecho el grupo ¡Aah! ¡Mate, güey! ¡Aah! ¡Hijo de puta! ¿Me echó? Pero después de uno Con el chito, el Mario ya lo tiene instalado O no sé qué No lo he instalado Juega un 3 Uuuh, te escuchaste bien, rico Te escuchaste rico Perdón Flow out to tune y todo ¿Vos sabés? Sí El cortecito que uno le da Dale tú, Colin Mira, ahí dice Mi liga online ¿Tu liga? Ah, bien Equipos actuales de la NBA Expansión de la liga Liga personalizada Crea una nueva liga Con un máximo de 78 equipos Usando... No, cacho, nada ¡Ja! ¿Ese fue el palta, güey? No Ah Es que al final no entendí Qué guay hizo ¿Por qué se fue? ¿Por lo del partido? ¿Por qué tiene partido? Por más... ¡Tiene partido, güey! ¡XD! Te dije que estaba acá, hermano Arrebatado dando vueltas la jupeta Arrebatado dando vueltas la jupeta Que lo mío quiere una rubia Que se le vea de la teta No quiere que ellos se lo metan C Bahuuu Que va, du, bero ¡Suscríbete!